Y era una vez en Sanchuán que es Ninos y era enchugando en el parque bien contentos. ¡Buena chuga a fútbol! ¡Sí! De Rapiconté, una huembra graniza va a tapar el cielo de Sanchuán. ¡Osma, ya se ha feto de noche! Pues sí que son bien, ya no pueden chuga más. ¡Mirad tanto! ¡Iso, iso, iso que ye! ¡Un ovni! ¡Qué mole! En isas que un rayo de luz se va a tragar a las cinco y es va a abducir dentro de la extraña nube. Van a tancar es huellos y cuando es van a abrir, llegan dentro de una cápsula transparente. De van de ellos, un exército de extraterrestres y el suyo Mairal es miraba atento. De zaga de la capa suya va a aparecer una llenichena chicoz que le va a san soniar. ¡Ve la cosa a la oreja! ¡Ah! ¡¿Qué son éstas?! La cápsula de Irene se va a abrir y la va a meter de cara a la pared. Un de esos extraterrestres le va a disparar con una pistola láser. ¡Pero qué le haces a Irene! Irene escasamente se teneba y se le va a meter un mal color. Parecía que ella era enferma, pero gría sus huellos. Las minuetas se le van tornando como las de una gripe. ¡He entornado a la vuestra amiguita en nuestro gran caporal! ¡Con ella podríamos quemar el noón desanxuado! ¡Es extraterrestres se van a ir alí, dejándolos engancholados! ¡Es cuatro se van a mirar sin saber qué hacer! Pero a la vez, Sergio se va a sacar una navalla de la pocha y va a zutiquear en la cerrada. ¡Forest field failure imminent! ¡Es capa se va a sacar de aquel foral! ¡Tenemos que privarlos de quemar el mundo desanxuado! ¡Ya pensaré en venir seditos! ¡Ahora que alvíe, ¿cómo podemos salvar a Irene? ¡Pero ya hay un de ellos! ¿Cómo lo harán? Manel se va a chear y se va a gritar, tatamequeando. ¡Ni-ni-ni-miraj! ¡Aaah! Dos pulpos extraterrestres les apuntaban con pistolas láser. ¡Es cuatro van a correr a amagarse! Irene se va a meter a ayudar a las invasoras Carlos. ¡Ya sean son! ¡Serán espantados! ¡Y esa gaza te harán a escape! ¡No pueden cazar más tiempo! ¡Can marchar a cremar el nombre de San Suá! Entre mis tantos voces, he van a trobar la maquineta que se va a apoyar a la nave. Van darle a un botón y van a tornar a San Suá. ¡Tenemos que avisar a la gente para los aliens! Igual de que no podrán hacer cosas contra estos bichos, son demasiado poderosos. ¡Qué dos astigutos, man! ¡No tenemos una escapatoria! Pero en ese momento un móvil que ya la trasbatió por el suelo va a empezar a sonar. ¡Por el amor de esa mujer! ¡Sos dos hombres son un risa destino! Tocaba una canción de Bustamante. ¡Aaah! ¡Qué dos amantes! ¡Un tiro! ¡Bustamante revienta! ¡Son salvaos! ¡A escape! ¡Van a emplear móviles para hacerlos puñir en lugar! ¡Ah! Y así nos basta, que van a ir a ventar a todos los que van a enganchar. Y es que no, van a salir escopeteados al suyo planeta. ¡Y qué van a hacer con Irene! La cogerén y la pasaren por la aplicación de rayo desmitador que acabo de basar al móvil. La van a enganchar en la plaza y la van a apuntar con el teléfono. Irene va a tornar a estar normal. ¡Evan salvado! ¡El Món de Sanchón! ¡Gracias!